¿Qué estás haciendo? No lo sé, es que tengo mucha hambre, necesito comida, ¿qué puedo hacer? Sí, te entiendo, yo también tengo hambre, pero no podemos sacar comida de la despensa ahora. ¿Qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? Vamos Luigi, ya sabes, estabas conmigo. ¡No puedes pasar! Bowser, solo queremos unas papas, ya muévete. ¿Tienen suficientes rupias? No sé de qué hablas, ya vete de aquí. No puedes pasar a menos que seas el elegido. Sí. Ah, sí, sí, lo siento, lo olvidaba. Sí, así que no tenemos nada para comer, ¿alguna idea? ¿Qué tal Burger King? Ese lugar ya no es el mismo. ¿Y qué tal Whataburger? Estoy harto de ese lugar, Luigi, acaban de abrirlo y ya fuimos cientos de veces. Ah, sí, por supuesto, ese lugar es delicioso. Es que ya estoy harto de comer allí. Ah, es cierto. ¡Oh, tengo una idea! ¿En serio? Bien, Luigi, dime. Oh, Mario, hoy pasará de ser un día triste a uno feliz. ¿Listo para ser feliz? Ah, tampoco estaba triste. ¡Compremos cajitas felices! ¿Cajitas felices? Eh, no estoy seguro, Luigi. ¿Ah? ¿Por qué no, Mario? Las cajitas felices son deliciosas. Sí, pero somos adultos, Luigi. ¿No crees que ya estamos grandes? Ah, claro que no. Es comida. Además, si compramos cajitas felices y no quieres el juguete, porque es muy inmaduro, podrías, no lo sé, darme el juguete, ¿sabes? Y yo tendría dos juguetes. Sería genial. Mmm, sí, supongo, pero hace años que no compro una cajita feliz. ¿Qué te dan con ella? Ah, te darán nuggets de pollo, es lo que yo quiero. Tal vez una hamburguesa. Creo que hay más cosas, no lo recuerdo. Ah, está bien, pediría una hamburguesa. Creí que solo eran nuggets, por eso no la quería. Pero si hay hamburguesas, está bien, vamos. Genial, vamos a comprar cajitas felices. Ah, cierto, no sé conducir. Bueno, puedo conducir yo y tú puedes venir conmigo si quieres. Sí, pero subirme a los coches me da miedo. ¿Recuerdas cuando tú conducías y pasamos por un lugar donde había un muñeco inflable gigante que se movía para todos lados? Y me emocioné mucho al verlo y quise chocarle los cinco. Así que salté del auto y me lastimé toda la pierna y esa es toda la historia. Ah, sí, lo recuerdo. Hiciste eso y entonces fuimos al hospital y tuve que pagar mucho dinero y ni siquiera arreglaron tu pierna. Como sea, busquemos la comida. Gracias, Mario. No olvides traerme salsa agridulce. Oh, viejo, amo los nuggets. Está bien, no te preocupes. Espero que no roben mi coche de nuevo. Bien, vayamos a McDonald's ahora. ¿Dónde está el autoservicio? Nah, bueno, buscaré la comida. Qué extraño. Bien, solo quiero mi comida. Bienvenido a McDonald's. Usaré su aplicación móvil. ¿Qué? ¿De qué puedo ayudarle? Quiero una cajita feliz con hamburguesa. ¿Y para beber? Jugo de manzana. ¿Desea algo más? Otra cajita feliz con nuggets de pollo. ¿Cajita feliz con nuggets y para beber? Leche chocolatada. Muy bien. ¿Alguna salsa? Barbacoa. Ah, no, eso es todo. Muy bien, eso serán 27 dólares. Muchas gracias, adiós. Genial, gracias. Espero que Luigi esté conforme y yo también. Bowser, vamos, solo quiero unas papas, por favor. Mario está tardando muchísimo. No puedo esperar tanto. Quiero nuggets ahora. ¿De qué estás hablando, Luigi? Digo, no, no, no. Necesitas más rupias. Debes ser el elegido o no puedes pasar. ¿Solo sabes esas tres frases? Exactamente. Digo, indudablemente. No, no puedes pasar. Ah, está bien. Sí, así es. Sé que soy fuerte. Luego de ver la película de Mario, ahora sé cómo debo ser. No era tan fuerte como podía serlo. Estoy alcanzando mi máximo poder. Ah, supongo que esperaré en la cocina hasta el fin de los tiempos. Luigi, volví con la comida. Ah, Mario, ¿eres tú? Ah, Luigi, ¿esto te gustará? Esto tiene algo diferente. Ah, ¿qué? No veo nada. ¿Se ven iguales a los demás? Ah, mira esto, Luigi. Dos cajitas felices con dibujos de la película de Super Mario. Ah, oh, oh, oh. Cielos, cajitas felices de Mario. Espera, ¿por qué no aparezco? Tú estás en todos lados. Ah, ¿por qué es mi película? No es verdad, pero al menos yo debería pa... ¡Ah, un momento! Ahí estoy. Estoy justo ahí, en esta parte, aunque estoy un poco pequeña y en un costado de la caja. Justo en el pliegue donde nadie podrá verme, pero estoy en la caja. Sí, así es. Muy bien, esta es mi cajita y esta es la tuya. Ya puedes abrirla. ¡Oh, Nuggets! ¡Nuggets! ¡Qué delicia! ¡Oh, Mario! ¡Nos hemos sacado la lotería! ¡Está todo lo que necesito! ¡Oh, sí! Así es como las cajitas felices funcionan. Traen todo lo que tú les pidas. Sí, lo sé. Es que no esperaba que recuerdes todo. Ni tampoco esperaba que me digan todo. Muy bien, a comer. Ah, por supuesto. Para empezar, tenemos el plato principal. ¡Seis McNuggets! Déjame ver. Debo asegurarme de que no son, no lo sé, nuggets de KFC o de Chick-fil-A o como sea. Nada supera los McNuggets. Son deliciosos. Veamos. ¡Oh, se ven exquisitos! ¡Oh, hasta huelen muy bien! Luigi, ¿podrías ser una persona normal por cinco minutos? No, lo siento, Mario. Es que amo los nuggets de pollo. Bien, veamos qué más hay. Bien, tenemos unas deliciosas papas de McDonald's. Esperaba que fueran más grandes, pero está bien. Son bastantes. Y además, estaré ocupado comiendo todos mis nuggets, así que está bien. Estoy bien con esto. Lo siguiente es... ¡Leche chocolatada! Muchas gracias, Mario. Creí que lo olvidarías. Bien, esto será delicioso. Tiene hasta el bigote que tendré más tarde. ¿Qué? ¿Qué? Luigi, ya tienes bigote. No, sí. Bueno, me dará un segundo a bigote, ¿sabes? No, claro que no. No tienes espacio en tu rostro. Y la última cosa es... ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué sucede, Luigi? ¿Te tocó todo en tu cajita feliz? Sí, y otras cosas también. ¿Qué le sucedió a esta cosa? No tengo idea. Debí haber revisado las cajitas antes de irme, pero estoy seguro de que no debería lucir así. Aunque Toad se lo merece. Ah, tienes razón. No esperaba que mi juguete se viera así, pero... Al menos tengo mis nuggets de pollo. Llevaré esto a mi cuarto para comerlo allí, Mario. ¿Está bien? Espera, ¿qué quieres decir, Luigi? ¿Dónde irás con eso? Ah, solo iré al cuarto blanco, Mario. No te preocupes. Estaré bien. Ah, no sé si es una buena idea, Luigi. Ah, sí. Los creo que ya es tarde. Solo ten cuidado. Está bien. No manches la cama. Ah, claro que la manchará. Lo hace todo el tiempo. Oye, ¿ya conseguiste las rupias? Bowser, ya vete. Estoy muy cansado. Ni siquiera sé por qué. No hice nada en todo el día. Solo fui a McDonald's, pero por alguna razón me siento muy cansado luego de hacer eso. Ah, no lo sé, pero te estoy vigilando. Muy bien. Debo tomar un descanso para ir al baño. Pero tenemos cámaras de seguridad, así que no hagas nada raro, ¿está bien? Sí, prometo no hacer nada raro. Bien, yo puedo comer mi cajita feliz en paz. Ah, hora de una deliciosa hamburg... ¿Qué? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Parece un montón de juguetes, pero... ¿Dónde está la comida? Mira, veamos qué más hay. Déjame sacar esto de aquí. No hay nada de comida. Solo hay juguetes. Espera, ¿estos son todos los juguetes de la franquicia? ¿Por qué me dieron una caja llena de juguetes? Esto es muy extraño, pero... ¡Genial! No esperaba esto. ¿Cuáles son las chances de abrir una cajita feliz y tener todos los juguetes? Oh, cielos. Nadie está viendo, ¿cierto? Podría... Bien... ¡Viejo! ¡Parecía una fábrica de chocolate! Bien, como sea. Ahora devolver a mi guardia. ¿Verdad, Mario? Mario, creí que estarías comiendo, pero... Está bien, entiendo. Al menos nadie quiere tocar mi despensa, espero. Bien, ya tengo todos los juguetes de la película de Mario. Bien, ¿y qué puedo hacer con estos juguetes? Yo no quería los juguetes, quería un banquete. ¡Hice una rima! Ah, como sea, veamos qué puedo hacer. Bien, el primer juguete es Mario en una tubería. Pero, no sé lo que hace, pero soy yo dentro de una tubería. Y supongo que puedes empujarme dentro, pero... Pero, no sé cómo me sentiría si mucha gente golpeara mi cabeza. Ah, sí. Es muy violento, pero... Sí, se ve divertido, lo pondré en algún estante. Bien, el siguiente juguete es esta figura de Luigi. Creo que sostiene una linterna o un succionaentes. No sé qué es, pero tiene un botón en su espalda. Así que eso nos dará una pista de lo que es. Bien, presionemos este... Botón. ¿Por qué no funciona? ¿No es un botón? ¿Sólo tiene un bulto en su espalda? Ah, no lo sé, tal vez esté embarazado. Bueno, ese fue Luigi, ¿qué sigue? Veamos. La siguiente es una hermosa princesa Peach. Parece que también tiene un botón, pero... Creo que tampoco hace nada. Sus brazos hacen... Hacen ruido. Creo que están un poco flojos. No sé si debería hacer algo o solo estar roto, pero... Aparece como si todos estos juguetes tienen defectos. No lo sé. Siguiente. El siguiente soy yo en un Mario Kart. Esto es genial. Me encanta. Mírame conduciendo. No está pintado como mi coche real y... Las ruedas ni siquiera giran. Solo tiene una bolita en su base. Y eso es lo que lo hace moverse. No sé si me gusta. He visto mejores coches de Mario. Pero, ¿qué es esto? Espero que el juguete de Bowser sea mucho mejor. Veremos su juguete en un segundo, pero... Sabes, este coche no está tan mal. Mi coche real está mejor pintado, pero... Nada mal. El siguiente es el juguete más genial de todos. La figura de Bowser. Míralo. Está haciendo... ¡Rrrr! Ay, tiene fuego saliendo de su boca. Y puedes usar sus pinches para girar el fuego. Mira. Puedes girarlo así. ¡Observen! ¡Es genial! ¡Me encanta! Y el siguiente es todo. El siguiente es una figura de Lumali. Es muy tierno. Míralo. Creo que giras y presionas aquí. Así que... Gira. Gira y sigue girando al vacío infinito. O como siempre dice. Está genial. Al menos la figura se ve muy bien. Y último, pero no menos importante. Tenemos a Donkey Kong. Tiene la pose de la película. Viejo, recuerdo cuando me dio una paliza en la arena. Eso... Eso no fue muy divertido. Iba a decir que lo fue, pero... La verdad es que no. Miren, creo que puedes girar su brazo. Y... Cambiar como su pose. La... Sí, ahí lo tienen. Me encantan estos juguetes. Son geniales. Bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mmm... ¡Lo sé! Haré un video para TikTok mostrando toda mi colección. No, debo grabarlo. Bien, todo listo. Y grabar. ¡Vamos! Chicos, deben ver esto. ¡Es genial! McDonald's me envió una cajita feliz con todos los juguetes de la película de Mario. No sé si de verdad querían hacer eso. No lo creo. Tal vez eso fue un error de McDonald's. Pero ahora son míos y no pueden hacer nada al respecto. Ahora tengo todos los juguetes. Miren, son geniales. Tienen a todos los personajes que amamos. Excepto uno. Esto y yo. También está Luigi. También tenemos... Esto y yo de nuevo. También a Peach y Bowser. Todos son increíbles. Excepto este. Este no me gusta. Pero en mi opinión les daría a estos juguetes un 10 de 10. Excepto ese. A ese le doy un menos uno. Ni siquiera merece eso. En especial, este y este. Yo les doy un mil de 10. Gracias por ver. ¡Nos vemos! Cielos, este video es perfecto. Viejo, esto sí que es vida. Ay, amo estos juguetes. Ah, cielos. Ah, cielos. Los mejores McNuggets de mi vida. Viejo, sabore cada uno de ellos. Y ya los terminé. Y ahora debo pensar qué hacer con esta cosa. Creo que todavía funciona. A pesar de esta evidente falla. Supongo que todavía funciona. Luigi, ¿sabes por qué la puerta de mi cuarto está con llave a pesar de que yo no estoy dentro? Ah, no lo sé, Junior. Tal vez sea Mario. Escuché que quería grabar un video. Tal vez esté ahí adentro. Mario, cielo, ¿por qué ustedes siempre usan mi cuarto para todo? ¿Por qué no usan su cuarto? Usen este. ¿Por qué no usan este de vez en cuando? No lo sé. Yo no hice nada. Diviértete, Junior. ¡Ah! Es la Super Armada contra el Pequeño Hombre Hongo. ¡Ah! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y por qué hay dos Marios? Espera, ¿por qué hay dos Marios? No lo había pensado. Vete, tú eres inútil. Espera, no, no vuelve tú. Tú eres inútil. ¿Qué puedes hacer tú? Estás dentro de un tubo. Pero este puede chocarlo. ¡Bam, bam! Aunque no tiene sentido porque el coche de Toad es más grande. No lo pensé muy bien. ¿Eh? Mario. Mario, ¿puedes abrirme? ¿Quién está ahí? ¿Por qué creen que pueden molestarme? Un momento. ¡Es Junior! Sí, no siempre olvido que este es su cuarto. Bien, debo limpiar todo esto para que no vea nada y no se ponga celoso y quiera robar mis juguetes. Tomaré todos estos y los esconderé. Bien, perfecto. Y ahora debo deshacerme de estas bolsas y esta caja de allí. No lo sé. Bien, todo listo. La cama está limpia y ahora Junior puede entrar. Sí. Mario, abre la puerta. Quiero entrar. ¿Qué me dejas fuera de mi propio cuarto? No tiene sentido. No lo notará. Sí, no está a plena vista. Bien, le dejaré entrar. ¡Hey, Junior, amigo! ¿Qué sucede? Ah, este es mi cuarto. Eso sucede. ¿Ya puedo entrar a mi cuarto? Ah, sí, claro. Entra. Te guardé un lugar. Ven, amigo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Muy bien, Junior. La fiesta recién comienza. Bienvenido. Siéntete como en tu casa, viejo. Solo relájate. Todo estará bien, pero no te quedes mucho tiempo, ¿sabes? Porque todavía no he terminado. Pero tú te puedes quedarte cuanto gustes. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué tal la escuela? Mario, ¿qué te sucede? ¿De qué hablas, viejo? ¿Por qué dices eso? Solo intento ponerme al día contigo. Ya sabes, solo quiero saber si estás bien, ¿entiendes? Ah, todo está bien, sí. Ah, genial, viejo. Me alegra oír eso. Sí, claro. Ah, necesito que me hagas un pequeño favor. ¿Podrías moverte tan solo unos pasitos allí? Ah, me estás asustando, Mario, pero está bien, me moveré un poco. Sí, 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 espera. No, a ese lado no, Junior. ¿Por qué no dijiste que me mueva unos... Ah, no, aquí hay pinches. No, no, Junior, se hizo daño. Lo resolveremos, ¿está bien? No te preocupes. Ah, Junior, yo te ayudo. Sí, 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 solo no mires ahí. No te preocupes, amigo, yo te sanaré. Mario, estoy bien, solo no entiendo por qué hay pinches. No, 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 Junior, leí en internet que si caes al piso y sientes un pinchazo, necesitas una lesión médica urgente. ¿No es asistencia? Ah, sí, 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 asistencia médica. Así que, no te preocupes, la asistencia está en camino, justo ahí. ¿Qué? ¿Sabes qué? Ya no me importa. Supongo que dormiré con Luigi esta noche. ¡Uh, viejo, eso estuvo cerca! Casi descubro mi colección de juguetes de Mario de la película. Bueno, ahora que nadie está cerca, es hora de seguir jugueteando, ¿sí? Chicos, deben ver esto. ¡Es genial! McDonald's me envió una cajita feliz con todos los juguetes de la película de Mario. Oye, reconozco ese tipo de algún lado. ¡Simon! ¡Ven aquí ya mismo! Eh, ¿qué sucede, jefe? ¿Todo está bien? No he hecho nada malo. No, 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 sé que no has hecho nada, eres nuestro mejor cocinero. Pero este chico de TikTok dice que su cajita feliz vino repleta de juguetes de la película de Mario. ¿Cómo es posible? Esto afectará nuestra reputación, ¿sabes? ¿Por qué eso afectaría nuestra reputación? Porque ahora la gente dirá que solo queríamos deshacernos de los juguetes. Y además, ¿qué crees que pensará nuestro jefe? Verá que regalamos los juguetes y nos despedirá. Sí, tienes razón. ¿Y ahora qué haremos? Bueno, debemos saber qué sucedió. Aunque ya lo sabemos porque le dimos la cajita feliz incorrecta. ¡Oh, diablos! ¿Por qué siempre nos dan los juguetes dentro de cajitas felices? ¡Es muy confuso! ¡Lo sabía! De eso hablé en la reunión, pero no me escucharon. Y ahora tenemos otro problema del cual ocuparnos. Debemos eliminar al chico. Eliminar suena un poco duro. ¿Qué es lo que ha hecho? Creo que el chico no ha hecho nada. Solo se divierte con sus juguetes. No es tan malo. Acabo de explicarte por qué es malo. Esto puede perjudicarnos. Así que debemos ir allí, encontrar al muchacho, infiltrarnos en su casa y borrar el video de su teléfono. ¿Entendido? No, no lo sé. Es una misión muy peligrosa, pero somos los encargados del lugar. Está bien. Supongo que debemos hacerlo. ¿Seguro quieres hacerlo a mitad de la noche? Sí, en la noche. Así nadie nos ve. Es perfecto. Muy bien. Vamos. Está bien. Entiendo. Hagámoslo. Relájate, Simon. Relájate. Debes hacerlo. ¿Qué? Tu cama es incómoda, ¿eso? Declaro que no. Es fácil decirlo. Aquí duermes todos los días. Estoy acostumbrado a mi cama. Quiero mi cuarto. ¿Sabes qué? No quiero dormir aquí. Quiero dormir en mi cama. Sí, voy a recuperar mi cuarto. No me importa si Mario está ahí. Lo echaré porque es mi cuarto, le diré. Sí, mi cuarto. Primero buscaré algún refresco. Y luego le diré que se vaya de mi cuarto. Sí, eso haré. Voy a matarte, Lumali. Sí, al fin, al fin voy a morir. ¿Qué? ¿Por qué te alegra morir? No deberías estar feliz. Es el dulce alivio de la muerte. O lo que dije en la película. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Sabes? Tienen casi el mismo tamaño. No es muy intimidante. Yo sé lo que haré. ¡Este es mucho mejor! ¿Qué diablos? ¿Qué es esa cosa? Sí, eres mío. Sí, mataré a todos. Y eso es todo. Escena número uno lista. Continuemos con la escena número dos. Cielos, esta suda es deliciosa. Ahora la tiraré en mi cubo de basura y dormiré en mi cama. Mario, ¿por qué te filmas jugando con juguetes? ¿Para qué es esto? Ah, no lo sé. No sé en qué estaba pensando. Oye, un momento. Hablando de juguetes... ¿Estos vienen en la cajita feliz de Mario? Sí, me atrapaste, Junior. Encontraste mis juguetes. Muy bien, bien hecho, Junior. Felicidades. Descubriste mi secreto. Ah, ¿qué sucede, Mario? Se ven geniales. ¿Qué ocurre? Porque se suponía que no debías saberlo. Nadie debería saberlo. Nadie debe saber que tengo estos juguetes, ¿sabes? Pero no es muy difícil conseguirlos estar en las cajitas felices. No, no lo entiendes, Junior. Compré dos cajitas felices para Luigi y para mí. Y cuando abrí la mía, abrí la caja y todos estos juguetes estaban dentro. Espera, ¿todo esto estaba dentro de solo una cajita feliz? Ah, Junior, ¿qué fue eso? Ah, no lo sé. Creí que eras tú. ¿Es una broma? Oh, Cielos. Es muy fácil robar en esta casa. La puerta estaba abierta. Oh, viejo, esto será muy sencillo. Bien, ¿dónde están esos chicos? Sí, 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 claro. Pero, ¿no crees que esto es un poco arriesgado? ¿No crees que...? ¡Basta! Ya estamos aquí. ¡Continuemos! Pero... Debo confesar algo. Tengo hambre. Podríamos ir a la cocina. Creo que está justo ahí. Podríamos entrar y comer algún bocadillo. Tengo un poco de hambre. ¿Trabajas en McDonald's y no comiste nada antes de irte? ¿Qué clase de cómplice eres? No, no soy un cómplice. Te lo dije antes de venir. ¡Ay, como sea! Ya estamos aquí. No tenemos mucho tiempo. Ve a buscar tu bocadillo. Y yo buscaré a este chico. Creo que veo un cuarto con la luz encendida. Así que iré a ver. Ve a buscar tu estúpido bocadillo. Ya no te entiendo. Lo siento. Dije que lo siento. ¿Me perdonas? ¿Perdonas a Simon? Bien. A comer. Bien. Estoy en la nevera. Veamos qué tienen. Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, refrescos! ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! Tomaré uno. Solo deja que... ¡El genial! ¡Ay, qué tipo tan extraño! Bien. Veamos quién está aquí con las luces encendidas. ¡Alguien entró, Mario! ¡Oh, y es la única vez que olvidé cerrar la puerta! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah, perfecto! Justo lo que estaba buscando. ¿Quién eres tú? Yo soy el gerente de McDonald's y tu amiguito escogió una cajita feliz con todos los juguetes de... ¡Oh, ese se ve genial! ¿A dónde lo conseguiste a este? Lo conseguí en Target, pero es mío. No te lo lleves. Mmm. Este juguete es precioso. Tal vez no vuele sus cabezas en pedazos si me lo regalas. Mario, solo dale el juguete. No sé qué sucede, pero no. No quiero morir. No, Junior. Ese juguete es único y difícil de conseguir. No, la figura de Bowser es mía. ¡Oh, vamos, Mario! Porque siempre nuestra vida peligra por tu culpa. No, con que quieres hacerlo difícil, ¿eh? ¡Ah, eso parece! Y que eras al respecto, ¿eh? No, te la verás con nosotros. Dos fuertes dragones. Yo y mi querido asistente. ¡Hola! Perdón por llegar tarde. ¡Sí, fiesta! ¿Quieren un refresco? Ese refresco es mío. ¿Un empleado de McDonald's está robándonos? Viejo, creo que esto es un sueño. No es un sueño, Mario. Yo estoy aquí. Es que puede que tú estés en mi sueño. Déjame, déjame comprobarlo. ¿Acabas de romper tu pierna para saber si era un sueño? Tal vez. Bueno, sí. ¡Una pierna rota! Ahora esto será muy fácil. Considera esta tu batalla final. ¿De qué hablas? ¿Qué sucede? Creí que esto era una fiesta. Eres la persona más estúpida que conozco. Como sea, tendremos una pelea. ¡Hasta la muerte! ¡Está bien! Aléjense. ¿Qué diablos? Es el juguete, pero es real. ¡Ay! ¡Mi majestad! ¿Qué es lo que desea? Oye, creí que pelearíamos. ¡Sí! ¡Hora de pelear! Solo lo diré una vez. ¡Ya váyanse de aquí! Estos chicos no han hecho nada malo, así que por favor, váyanse. ¡Ay, señor! Es que sí hicieron algo malo. Tienen algo que no deberían tener. ¿Por qué los defiendes? ¿Deben pagar por esto? Espera, ¿de qué están hablando? No estaba prestando atención. ¡Aléjense de mis muchachos! ¡O haré que se arrepientan! ¡Oh, mamma mía! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué diablos? ¡Cielos! ¿Qué sucede aquí, Mario? ¡Y yo soy Todd! Tú cierra la boca. ¡Oh, juguetes que hablan genial! ¡Esta casa es asombrosa! ¡Fiesta! ¡Sí! ¿Qué de...? ¿Pero qué está pasando? ¡Oh, sabía que fue buena idea venir aquí! ¡Les dimos el lote radiactivo por accidente! ¡Estos juguetes debían ir a la basura! ¿La lote radiactivo? ¿De qué hablas? Arrojamos algunos juguetes a la freidora por accidente. Y este es el resultado, ¿sabes? ¡Ah, sí! ¡Mono, aplastar! ¡Tú no suenas así! ¡Esto es asombroso! ¡Amo los juguetes que hablan! ¡Tengo sed! ¡Por qué hacen tanto ruido! ¡Bien! Supongo que debemos vencer a todos estos juguetes. ¡No! ¡Claro que no! ¡Prueba mi aliento! ¿Cómo es que de verdad quema? ¿A dónde vas? ¿Ya terminó la fiesta? No lo creo, tal vez solo quiere caminar Bien, llevaré mi refresco y llevaré todos estos juguetes porque son geniales Me los llevaré a todos Sí, este también, adiós chicos, en fiesta, sí ¿Qué diablos? Oh, Mario, ¿qué tal tu pierna? Creo que solo torcí mi tobillo, no lo sé, sigue doliéndome, pero creo que puedo caminar, creo, sí Como sea, Bowser, ¿por qué nos defendiste? Porque ustedes no hicieron nada malo Claro que sí, teníamos todos esos juguetes que nos debíamos tener ¡Rayos, se lo llevaron! Pero si acabas de verlo Ah, es que no estaba prestando atención, pero... ¡Ay, demonios, amaba esos juguetes! ¿Por qué dices que no hicimos nada malo? Yo creo que sí No, hoy no hicieron nada malo porque nadie tocó mi despensa ¿Sigues pensando en la despensa? Claro, es mi trabajo Bien, continuaré con mi deber Todo esto es muy raro Sí, tienes razón, esta casa de verdad es una locura Bien ¿Qué hacemos ahora, Mario? Dormir, todo esto me estresó demasiado Sí, es verdad ¿Qué tal si dormimos? Al fin puedo dormir en mi cama ¡Chicos, me despertaron! ¿Por qué no paraban de hacer ruido? ¿Qué les pasa? ¿Qué estaban haciendo? Ay, como sea Por molestarme Me deben seis McNuggets de pollo Por favor, vayamos a McDonald's Está abierto las 24 horas Quiero otra cajita feliz ¡Son deliciosas! ¡No!